Aquí en casa tenemos que ganar todo, con esa mentalidad del equipo que sea tenemos que ir por la victoria y bueno, esperamos a nuestra afición aquí para sentir ese apoyo. Yo estoy trabajando al 100 para día a día mostrarme mejor y como tú lo dices, ayudarle al equipo en todo lo que se pueda y aquí vamos a estar trabajando siempre al 100. Yo estoy comprometido y trabajando al 100%, obviamente depende de uno salir al 100% y trabajar como si fuera el último entrenamiento y así lo vivo en este momento yo. Sí, peleamos un rival muy difícil, yo creo que Pumas es complicado, pero bueno, nosotros estamos enfocados en nuestro equipo y en lo que vamos a hacer para ganar el domingo. Tienen jugadores muy completos, yo creo que va a ser un equipo muy ordenado y muy trabado adelante, pero bueno, nosotros estamos trabajando al 100% para afrontar este partido. Aquí debemos de hacernos fuertes para seguir sumando en casa, eso es importante para seguir allá arriba en la tabla. Estoy dispuesto a darlo todo por el equipo y por todos mis compañeros, la familia, los amigos y por la afición. Nosotros trabajamos en la semana para afrontar el partido, pero bueno, el apoyo también es muy importante de ellos. Gracias. 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 Gracias.